Al mando de la emergencia estuvo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montmartinero Coreca, quien dejó de manifiesto su malestar por la irresponsabilidad de la gente que introduce objetos extraños como basura al interior de los grifos, lo que provocó que la unidad de bomberos pierda presión y por ende se vea afectado el trabajo bomberil. ¡No te metas! ¡No! La red estaba llena de piedra, arena, piedra, la cantidad, entonces nos tapó la entrada de la bomba y eso lógicamente hizo que bajara la presión de las líneas de ataque. Afortunadamente ya no es la primera vez, el maquinista se dio cuenta, limpió todo y volvió a ver, y ustedes ven que el carro nuevamente estaba funcionando sin problema. El comandante lamentó que este tipo de objetos sean arrojados por los propios vecinos, ya que son ellos los más afectados a la hora de una emergencia. Y no solamente piedra, ustedes han sido testigos, en alguna oportunidad hemos sacado papeles de helado, papeles de envoltorio de confites, tazas de plástica de café, una infinidad de cosas. Habiendo una cantidad de contenedores de basura en la calle, se están ocupando los grifos, la boca del grifo, la boca, las tomas de la red seca de los edificios, eso la verdad que es impresentable, increíble, por si lo queremos llamar de alguna manera. Vecinas de la vivienda silestrada dijeron haber visto cuando el incendio se inició en la casa de dos pisos, la que ardió en forma violenta, comentaron. Mire, cuando yo salgo de mi puerta, veo ya ardiendo el segundo piso, no tuve idea de dónde vino, el segundo piso, estaba ardiendo toda esa parte, nada más por ahí sí. Así que eso me cuesta. ¿Usted es vecina afectada? Sí, por ahí, ¿no? Yo vivo acá, aquí en mi casa. ¿Pudieron ayudar a sacar cosas o no? No, no, yo no fui, no me metí, casi me dieron ataque con el susto, y senté para dentro y llorando al tiro, porque la calor no se aguantaba, las llamas venían hasta por acá. Cuando yo salí, iba a botar la basura a la esquina, y abro la puerta y estaban todas las llamas, pero encima de la casa, encima de mi casa. Así que mis vecinos, que son todos solidarios aquí, sacando los balones de gas, que es lo que más... Pero gracias al Señor, nada, nada, absolutamente nada, ninguna pérdida, nada. La vivienda silestrada pertenece a María Eva Maldonado, mujer de la tercera edad, quien residía junto a otros cinco adultos y un niño, cuyas viviendas quedaron completamente destruidas por la acción del fuego, cuya causa es materia de investigación.